¡Muy bien! ¡Muy bien! Y hoy tenemos con nosotros a José María del Pacheco, director de Conecta y premio a la Transcriptoria Empresarial de la Escendencia 2009 en Sevilla. Si nos lo permite, vamos a empezar con la pregunta. ¿Qué diferencia encuentra usted entre el sector bancario, donde inició su carrera profesional, y el sector servicio, donde está ahora? Bueno, pues buenos días a los dos. Es un placer estar aquí con nosotros y contestar a todas las preguntas que queráis. Bueno, son sectores totalmente distintos. El sector bancario es un sector totalmente relegado, en donde yo trabajaba como ejecutivo de una gran multinacional, es quizás la primera multinacional del país, ¿no?, que es el Banco Santander, junto con Telefón y BBVA, ¿no?, que son las compañías más importantes que hay en el país. Y mi papel ahí era de un ejecutivo, un ejecutivo importante, pero uno más dentro del grupo multinacional y muy grande, como es el Banco Santander, que está en todo el mundo, ¿no? De eso no tiene nada que ver con la labor de cuando creamos Conecta, que es distinto. Conecta es una empresa de servicios, la creamos desde cero hace 15 años, me parece que empezamos en el año 2000, por tanto, este año hace 15 años que la creamos y 10 años que creamos la fundación, donde es totalmente distinta la actividad, la relación cliente-proveedor, la manera de gestionar a la gente, en la manera de los riesgos que tú tienes, etcétera, etcétera, son cosas que son contrarios totalmente y cada uno tiene que tener un perfil de persona para dirigir. Usted da mucha importancia a la atención al cliente en las grandes empresas. ¿Cómo relaciona esto con Conecta? Bueno, yo siempre hay una cosa que le digo a mi equipo directivo y a la gente que trabaja conmigo, el cliente siempre es el rey, ¿no? El cliente es el rey sobre el que cualquier empresa tiene que focalizarse, ¿no? Pero además, da igual, o sea, si hablamos de una radio, pues lo más importante para una radio, lo más importante para la cadena cósmica es donde estamos hoy, son sus oyentes. Si hablamos de los políticos, pues lo más importante para ellos deberían de ser los ciudadanos. Para una empresa lo más importante siempre es su cliente, pero da igual que sea un banco, una empresa de servicios, una empresa de telecomunicación, cualquiera que se dedique al mundo empresarial tiene que saber que lo más importante son sus clientes, igual que para un actor o un cantante lo más importante es su público, ¿no? Por lo tanto, en el mundo empresarial es exactamente igual. El cliente es al final con el que las compañías pagan, o tienen el margen, y con las compañías pueden pagar a sus empleados, pueden pagar a sus agrinistas, pueden pagar a sus bancos, a sus proveedores y a todo el mundo. Sabemos que consideran las tecnologías muy importantes, ¿por qué? Bueno, pues hoy en día las tecnologías siempre han sido importantísimas, porque hoy en día donde estamos en un mundo tremendamente competitivo, prácticamente el capital humano sin tecnología no puede estar al nivel que las tecnologías no soportan, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos una revolución total con Internet, tenemos una revolución total en la forma de relacionarnos, Internet ha cambiado la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros clientes, con todo. Ha revolucionado la forma que tenemos de comprar, ha revolucionado la forma que tenemos de gestionarnos en las grandes compañías. Por lo tanto, si las tecnologías no son eficientes, si las empresas no son eficientes, desaparecen del mercado. Hemos leído que la Fundación Conecta ha creado en los últimos años un gran número de empleos para personas en riesgo de explosión. ¿Nos podrían hablar de los objetivos de la Fundación, sobre todo en el ámbito de la discapacidad? Bueno, pues la Fundación, yo creo que vosotros la conocéis y que dirige Graciela de la Morena, que está aquí enfrente nuestra, pues la creamos en el año 2005 y durante estos 10 años ha ido evolucionando, pero una de sus primeras actividades, de su primera función, es la integración laboral de personas con discapacidad al mundo laboral, así como la sensibilización hacia la sociedad en los problemas que tienen que ver con la accesibilidad de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo creo que esos son los grandes hitos que se están consiguiendo, son más de 5.000 personas en estos años que con distintas discapacidades se han podido incorporar en las plantillas de las compañías. Ahora estamos evolucionando también a desarrollar todo lo que es la discapacidad y el mundo de la cultura, la discapacidad y el mundo del deporte y bueno, creo que hay muchas fundaciones, muchas, como por ejemplo la Fundación Talismán, la UCE, que es, podríamos decir, la primera entidad de España, la Fundación Más Reyes, mucha gente, la sociedad sigue trabajando por incorporar cada vez más a que la discapacidad, por si considera que el trabajador con discapacidad se considere exactamente igual que el trabajador que no tiene ningún tipo de discapacidad. Con esta pertenece al Club de la Excelencia, en gestión. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el Club de la Excelencia es un club donde estamos muchas de las grandes compañías del país y donde buscamos, por ejemplo, la excelencia en la manera de relacionarlo con nuestros clientes, la excelencia en cuanto a nuestra tecnología, la excelencia en cuanto a nuestra relación con la sociedad, la excelencia de nuestros directivos, etc. Intentamos que entre todos juntos tengamos un club para que las compañías españolas sean compañías más fuertes, compañías más sólidas, compañías más responsables socialmente y compañías más importantes en el mundo, eso es de lo que se trata aquí. Con esta tiene 25.000 trabajadores. Nosotros somos 10 y nuestras monitoras dicen que somos un poco revoltosos. ¿Cómo se gestiona una empresa con tantas personas y presente en varios países? Bueno, es difícil. Es difícil porque aquí también hay algún revoltoso. Aquí también hay algunos que son revoltosos, el tema fundamental. A veces es más difícil los comienzos, ¿no? Y cuando era un poco, ¿no? Donde la empresa era más personalista o más familiar, ahora ya donde somos tantos y hay tantos países, sino que intentamos que sea una empresa con pocas barreras, intentamos que estar cercanos los unos a los otros, pero está claro ya que con 25.000 personas y 10 países, pues la metodología es fundamental en la gestión, ¿no? Hoy en día la empresa cada vez es más grande, cada vez está más profesionalizada, cada vez se necesita más una metodología a nivel de recursos humanos, una metodología tecnológica, etcétera, etcétera. Y aunque hacemos grandes esfuerzos, tanto desde la fundación como yo mismo, como los equipos directivos, pues cada vez es más difícil. Mientras más grande es la empresa, más impersonal es, y mientras más pequeñas son las cosas más personales, pero bueno, aunque se ha hecho un poco revoltoso, eso no es malo y yo creo que eso es un poco de alegría a la vida de vosotros. Ha comentado que la mejor formación es aquella que es flexible. ¿Esta es el secreto para el éxito? Bueno, la adaptación de cualquier empresa o cualquier persona al momento que está viviendo, a cómo va cambiando el mundo, yo sí creo que es un secreto para el éxito. O sea, al final, da igual que sea una empresa, o da igual que sea una persona, yo creo que ya los que estamos aquí somos mayores, que nosotros que soy estudiante muy joven, nos damos cuenta que en la vida se van pasando etapas y exactamente igual lo ocurre en las compañías. Las compañías se tienen que adaptar continuamente a cómo cambia el mundo, dejamos ahora cómo está cambiando el mundo, cómo internet ha cambiado el mundo, cómo hay que adaptarse a los cambios de los clientes, a los cambios que ocurren con la juventud, a las nuevas, a los hábitos de consumo, etc. Gracias, pero creo que estamos en un mundo muy flexible, en un mundo que cambia mucho más deprisa que cambiaba antiguamente y por lo tanto creo que aquellas personas o aquellas compañías que no sean flexibles ante los cambios que van ocurriendo en la sociedad, pues creo que se quedarán atrás y si ya hablamos en el caso de las compañías, aquellas compañías que no estén continuamente emitiendo, que no estén continuamente adaptándose, que no sean flexibles ante los cambios, yo creo que desaparecerán. Hay que también medir muy bien los talles, porque en el mundo, por ejemplo, de las tecnologías, las compañías, tan malo es llegar tarde como llegar muy pronto, porque si llegas muy pronto te arruinas y ya que tus inversiones no son rentables y si llegas tarde han sido otros los que hayan ocupado el mercado y por lo tanto es muy difícil entrar. Por lo tanto la flexibilidad, yo creo que es bueno, no solo en el mundo de la empresa, sino en todas nuestras relaciones sociales con las personas y por todo tenemos que ser flexibles y tolerantes, tanto en cambio que la sociedad va a desarrollar. Pertenece a un grupo de empresarios que se forje la Expo, esta significó la apertura de Sevilla, ¿Alguno qué puede decirnos del tema? Bueno, pues hay algo muy importante, que la Expo 92 fue algo importantísimo para Sevilla, porque abrió Sevilla al mundo, fue una exposición universal muy, muy, muy brillante en una época del año 92, donde nosotros pues estábamos saliendo de un proceso de transición fuerte, donde se hicieron infraestructuras muy importantes para la ciudad, como fue por la apertura del río a la ciudad, como fue por ejemplo el AVE, donde Sevilla, porque Sevilla ya es una ciudad, es una ciudad muy conocida en el mundo, porque es una de las ciudades más importantes a nivel cultural y turístico del mundo, pero abrió también al mundo desde un punto de vista empresariado. Bueno, pues a mí la Expo, que ya han pasado muchos años, recogió más joven, recogió con treinta y tantos años, pero no cabe duda de que para todos nosotros con esa edad de treinta, treinta y tantos años, pues fue maliciente y creo que fue muy positivo, al igual que todas las exposiciones que se han hecho, limpiadas y todos estos grandes actos, que yo creo que son muy importantes para los desarrollos de los países y los desarrollos de las ciudades. Nos ha llamado la atención una frase que dijo, lo único peor que comenzar algo es fracasar, es no comenzar nada. ¿Qué quería decir con ella? Bueno, pues yo considero que por la vida se puede pasar de dos maneras, por pasando y viviéndola, ¿no? Hay mucha gente que te dice, bueno, pero cómo vas a hacer eso, si eso puede pasar lo otro. O sea, en cuanto a... Yo creo que tanto en el mundo empresarial como en el mundo personal, yo creo que hay que vivir la vida y que tomar riesgos, hay que ser prudentes, sobre todo en el tema empresarial, con los riesgos que se toman, pero verdaderamente la responsabilidad que tiene una empresa ante la sociedad es crecer, es desarrollarse, es evolucionar nuevos productos y no tener una política conservadora de, bueno, ya con lo que tengo es suficiente, ya soy suficientemente rico o ya tengo una suficiente posición, porque siempre, además, las posturas defensivas desde el punto de vista empresarial, yo creo que terminan fracasando. O sea, la empresa es una... un ente, un movimiento sobre el que siempre tiene que tener una voluntad de crecer. Usted participa personalmente en un grupo de integración del colectivo, Gitana. ¿Nos cuenta su experiencia? Bueno, es muy muy buena, pues es una experiencia bonita, agradable. Nosotros somos, como ya lo has visto con mi acento, somos andaluces, y si conocías de Andalucía, yo diría que mi acento es sevillano, que no tiene nada que ver con un granadino ni con un cordobés, más parecido al granitano, donde vuelva, pero el resto, entonces, bueno, hay, y luego, bueno, pues como, como buen sevillano, soy amante de los toros, soy amante del flamenco, y de toda nuestra cultura, ¿no? entre Sevilla, me imagino que igual que en Madrid, esto hay un barrio bastante marginal, que es el Policono Sur, las 3.000 viviendas, que, de donde han nacido, ¿verdad?, los sitios del flamenco, ¿no?, grandes figuras de la guitarra, grandes figuras del cante flamenco, eso es una zona muy marginal, y entre varios, hay algunos empresarios, hay algunos historeros, hay algunos artistas, pues nos hemos unido todos, para empezar a crear una escuela, una escuela de arte, donde los chicos puedan, independientemente de sus estudios, y de que puedan asistir al estudio, puedan empezar a dar clases de perfusión, clases de guitarra, clases de flamenco, clases de cante, todo eso les va a ayudar, como un aliciente, para seguir con sus estudios, y, bueno, pues estamos empezando a trabajar en un proyecto importante para el barrio, y que yo creo que en 2 o 3 años, pues tendrá futuro, y integrado también, con una parte muy importante de ellos, que nos están ayudando a la integración de todo. Por último, un gran directivo como usted, ¿a qué dedica su tiempo de ocio? Hemos intentado investigar GAN, pero no hemos descubierto ningún hobby suyo. Por supuesto. Pues mira, tengo un tiempo de ocio, el que tengo los fines de semana, el grado, el margen, bueno, hay una parte importante, que lo dedico a la familia, tengo 3 hijos, con unas edades de malas, de 21, de 19, de 16 años, que me tengo que ocupar, pero luego tengo hobbies, me encanta el caballo, me encanta el campo, me escupongo mucho al golf, me encantan todos los deportes, el fútbol, me encanta viajar, me encantan muchas actividades fuera de lo que es la vida empresarial, e intento, bueno, pues el tiempo que tengo libre, dedicarlas a ellas, me encantan los toros, me encantan todas las cosas que tienen que ver con mi tierra, entonces cada vez que tengo oportunidad, aunque yo ahora vivo en Madrid, pues bajo abajo, y disfruto de mis amigos de toda la vida, y de los hobbies que a nosotros nos gustan, que muchos de ellos están dedicados, pues unidos a lo que es la actividad agrícola, pero en la que es una parte muy importante de la traducción. Sabemos que le han concedido el premio a la trayectoria empresarial de la excelencia, ¿qué tipo de personas le conceden? Bueno, pues este es un premio que concede la Universidad de Sevilla, y que es un premio que ellos conceden a las personas que se han educado en la Universidad de Sevilla, yo soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, y normalmente es un premio que está vinculado a la Universidad y a la empresarial, ¿no? Bueno, pues son premios, por ejemplo, que tiene Felipe Nesumera, presidente de Avingoa, o que tiene Antonio Hernández, presidente de Roculeba, o que tiene José Luis Manzana, presidente de Allesa, o que tiene Ricardo Pumal, presidente de Inmobiliaria del Sur. Normalmente es un premio que concede la Universidad a antiguos estudiantes de la Universidad de Sevilla que tiene empresas y consideran que sus empresas o su carrera han llevado una labor excelente y además yo creo que es algo importante porque es intentar conseguir una unión mayor entre lo que es la empresa y la universidad, porque, bueno, es importante que aquí el que no se dedica al estudio, ¿no? que no se dedica a la enseñanza, una parte muy importante de los estudiantes de la universidad al final van a terminar en el mundo de la empresa, por lo tanto, mientras más unido esté el mundo de la universidad y el mundo de la empresa yo creo que será en beneficio total de los estudiantes y de la empresa. Muchas gracias por habernos atendido y le invitamos a que nos visite en nuestro video de San Martín de Valdiglesia donde de ahí le invitaremos a un buen vino de la localía y a nuestro dulce típico. Esperamos que vengas pronto, será muy bien lo típico. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.